Me comentó que ya tocaba el bajo, de donde aprendió a tocar el bajo Uno que se parecía a ti, que tenía el pelo largo, me enseñó, de veras Félix se llamaba, él me dijo como, dice son las cuatro cuerdas de la guitarra El bajo de cuatro cuerdas Exacto, entonces dice son las cuatro, así como bajeas para tocar la guitarra Eso es lo mismo, nomás tú no vas a ver el papa, nomás el pum Ah bueno, y ahí le empecé a agarrar Se le hizo más fácil o más difícil el bajo Se le hizo más fácil el teclado Ok El bajo quiero que sepas que tiene su, dice Moray tiene sus bemoles No sé en qué pedo me metí, acabo de comprar un bajo Tengo muy poquito No, no, pero es bonito, es bonito Tengo como unos, no sé, unos cuatro, tres, cuatro meses que acabo de comprar un bajo Ahora que estoy enrolado en la música pues Y de años, a mí me gusta muchísimo la tecno banda y vaqueros Es uno de mis siglos, tengo que decirlo ¿Te gustaría andar ahí? Y un día le voy a quitar el bajo al Kevin A Ya está, ya le voy a ver Se lo quitamos Se lo quitamos Pero bueno, por azar de destino dijera, desde primaria, secundaria, preparatoria, universidad, estudia en el tecnológico, me case ¿Sí sabe de guitarra? No, yo no sé absolutamente nada Nada sé de música, yo le platicaba a Junior, es el bajista en Torbellinos, cuando estuve un rato trabajando con ellos Digo, ¿sabes qué? Me voy a animar, voy a comprar un bajo Nunca he tocado nada, absolutamente ningún instrumento Digo, pero a mí me gusta mucho el bajo Las canciones en tecno, pues me gusta como suena machín el bajo, ¿no? Y yo le decía, bueno, quiero el bajo, quiero el bajo Bueno, me asesoró, fuimos y compramos, me compré un Yamaha de cinco cuerdas Me compré mi Ampli, me compré un buen de cosas Y ahí está, no, un dineral también, pobre músico No sé cómo le sale el lado No, 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 está carísimo, está carísimo Trabajas para comprar instrumentos Sí, 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 yo digo Mal comer Yo platicaba también con mi tocayo Roberto Ulloa de banda Costa de Oro Y decía, porque yo le preguntaba, porque él canta, yo le decía Y no toca algún instrumento, no toca Digo, no, sí, pero es que lo toco para mí Estoy en mi casa, estoy con mi familia o en una fiesta ahí Cercano, pues, muy, muy cercano conmigo Pues toco un instrumento, pues Pero eso lo hago yo para sentirme bien Para darme gusto a mí, me dice Y digo, bueno, ¿por qué no puedo hacer también yo lo mismo, no? Con el bajo Y ahora que tengo, yo vivo en Santiago Si vivo en Santiago, tengo ya varios años en Santiago Y tengo un pequeño negocio y estoy en una oficina Y ven el bajo ahí, ven ahí también ¿Dices que es músico? No, pero dice, oye, ¿en cuál tienes una banda de rock? ¿Es rockero o algo así? No sé por qué asocian, pues, al rock Pero siento el bolito, que te lo digo Ah, sí, sí, ya como músico Oye, ay, 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 no me acuerdo Miren, esta canción es la que voy a tocar luego Le digo, no, sí Está muy complicado porque yo prácticamente soy nuevo en esto Pero no es difícil No, no, no ha sido, no ha sido difícil O sea, es difícil, no es imposible, Madre Claro, exactamente Y eso aprenderse, pues, cada La cuerda al aire suena Una que pasa Toda la escala cromática Que el do, no, 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 es un pedo Yo dije, o no, la primera semana Y dije, no, no, voy a descansar poquito Voy a dejarme otra cosa y luego ya le pego Porque no, sí es estresante al principio Porque, pues, si no sabes nada Es cómo manejar Pero en cuanto le agarres No Es emocionante Ya le agarré Yo le platicaba también a Chote El compa Chote de Zeta Porque también es bajista Sí, sí Compa, me compré un bajo No sé en qué pedo me metí Pero ahí le vamos a hacer la lucha No, lo que ocupe, Roberto Esto, pero no Pues voy a sacar a la niña fresa Ok Voy a sacar a California Ok Mira, de vaqueros Ah, cabrón, ¿cuánto tiempo? No, llevo poquito Ah, no, pues ahí la llevas, está bien Ya te agarraste Pero es la constancia también, pues Y otra cosa importante Entusiasmo El gusto de querer hacer Ponme un teclado, no sé Una guitarra, no sé Pero ya el bajo Ya le agarraste Ya le estoy dando Ya empiezan a salir Los callitos y eso Pues ya comparto pues La experiencia con el músico Yo la parte haciendo foto y video Con los grupos Y ahora ya comparto un poco De esa emoción que tienen Al transmitirse La La audiencia Pues al músico No, no es otro pedo Ponérmelo audífonos Escuchar Yo pienso que lo más hermoso que hay Es la música No hay nada Es lo más hermoso Para mí Es una cosa hermosa Aunque no puedas ejecutar Como tú quisieras Claro Pero tienes El gusto de De interpretar Lo que tú quieres Sí, sí, sí Por eso le preguntaba del vago Porque digo, bueno Y luego me aventé con uno de cuatro No, santísimo Sacrament Digo, ¿qué estoy haciendo? Está bien Está más fácil el de cuatro Que el de seis, ¿eh? Porque No, sí, también el de seis Ya estuvo aquí el güero El de cumbia son Ah, sí El Héctor también le decía No, ese vato Si está loco Le digo, no Si usted de plano Si yo estoy sentado Y tengo que ver acá Hace bailes de chamarrón O esos mortales Tres mortales al aire Para atrás Y le está dando el vato No, qué chingón Le digo, no Ojalá le llegue a hacer También todo eso, ¿no? Pero no, no Sí, muchos arreglos Laurita Garza, por ejemplo Para, para, para Para, para Y luego No, mami Que perro toca O sea, la neta Sí se Le gusta Sí, lo disfruta mucho Dicen que no hay cosa Tan más agradable Y más, este Que te llene Que hacer lo que te guste Que aparte te paguen Pues no, sí Todavía, fíjese Hacer lo que no le gusta Y que te estén pagando No, pues que Es lo bonito, ¿no? De todo eso No, pues que no le gusta